Noticia muy interesante del presidente de los Orgojos Resulta que el que le gusta comer bien pero que sus seguidores coman mal Dijo que le entregará el poder cuando él le dé la gana Y cuando toque a otro chavista bolivariano y revolucionario Que sea su hijo Nicolásito, perdón, así no O sea, que quiere decir que sea tan hijuemadre como él Pero sigamos con lo que dijo, según Madurín Dice que el palacio de Miraflores es apetecible por la oposición Pero más por Estados Unidos Y que huele azufre, se quiere parecer a Chávez pero no tiene nada que ver Y no es porque sea chavista sino porque el tipo tenía más madera que este Pero en fin, este tipo Maduro si es un genio para manipular a sus mediocres seguidores O sea, para ellos no es apetecible, ellos quieren quedarse al poder O sea, ellos son los dueños de Venezuela prácticamente Son un narcoestado, son unos seres sin razón y sin corazón Y me sale con senda labia Ustedes los comen gorgoje si es que son poquitos cerebros Pero bueno, cada quien le gusta comer y dejarse llenar la cara De excremento de su papi, Maduro Pero bueno, cada quien marca su destino y cada destino los marca a ustedes Y por último, el Maduro si está diciendo mediocridades Ya que humilla a sus propios seguidores Que dice de esta manera esta vaina Si yo de manera egocéntrica y egolotra Así lo dijo Creyera que la revolución depende de un hombre Estaría pelando bola Afortunadamente esta revolución fue hecha para no depender de nadie O sea, según ellos no dependen del pueblo sino de él Bueno, pero cada quien lo entiende como cada quien lo quiere entender O mejor dicho, como cada quien recibe su bolsita de clave El que entendió, entendió y el que no Acabo acá Críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse Bendiciones y éxito